¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video. Y sí, yo estoy tan sorpresa como ustedes. Obviamente tomemos absolutamente todo con pinza. Ya me río directamente porque todos los días sale algún rumor distinto. Y chicos, donde están los rumores, ahí estamos, obvio. Acá donde hay tela para cortar, nosotros cortamos. Netflix querría. Netflix quiere una secuela de Power Rangers 2017. Así de loco como suena, señora. Usted que está en la casa ahí sentada mirando este video, le comento esto porque acaba de salir este rumor. Amo, amo. Me divierte mucho que salgan rumores todos los días. Y bueno, yo los comento, los comparto con ustedes. Porque obviamente hasta que no haya nada absolutamente confirmado, no vamos a confirmar nada. Pero bueno, así es la vida. Así nos divertimos sacando teorías locas. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Ya te voy a estar mostrando. Muchos dirán, pero pará, si la película fracasó, no sé qué. Lo voy a estar desarrollando, lo voy a estar desarrollando. Suscríbanse al canal, activen campanita. Recuerden, arroba nico-yaciencio es mi Twitter y me pueden seguir. Nico.yaciencio es mi Instagram y también me pueden seguir. Así se comunican conmigo y están más cerca de esta belleza llamada Nick News. Bueno, vamos a comenzar entonces con esto, lo cual me trae tan sorpresa como a todos ustedes. Entonces, en el día de ayer, nuestro queridísimo filtrador de rumores u aciertos, Jin Saku, había dicho, mañana les voy a contar, les dijo, les tengo que contar cosas sobre la película. O voy a filtrar algunas cosas, no sé qué, ta, 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 ta. Bueno, amo, 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 amo directamente las cosas que escribe. Ayer se olvidó, va, no es que se olvidó, dijo, bueno, queda para mañana y hoy empezó a tuitear cosas y dijo, oh, shit, cierto, tenía que, oh, mierda, sí, noticias de la película de Power Ranger. Y entonces lo que él dice ahora, amo, amo, lo amo, amo a este señor. Entonces, varias fuentes me dicen que en el contrato de Netflix tienen un pedido directo de secuela. Lo que significa que pueden filmar la segunda película en cualquier momento antes o después del lanzamiento de la otra película. O sea, como que habría una película más. Así que si fracasó o no, hay una secuela, dice acá Jin Saku. A ver si tuiteó alguna cosa más porque recién había visto otro tuit que iba a empezar a hacer un hilo. Sí, mira, ah, ok. Está haciendo un hilo con las distintas cosas que él filtró y, espera, acá hay un hilo de mis filtraciones en las que confío para que en un futuro nadie confunda mis filtraciones en desarrollo con filtraciones desarrolladas. Qué quilombo, chicos. Y ahí va diciendo, bueno, está tuiteando ahora en este momento las distintas cosas. O sea, esto es en vivo. Bueno, pero no importa. A lo que voy es centrémonos en el tuit anterior que habla acerca de una película de 2017. Vamos a desarrollar ese tema. Él dice que haya fracasado o no hay una secuela. La realidad es que sí se pensó en una secuela. Obviamente, en realidad, era una película de origen, la cual tenían como plan inicial hacer siete películas de Power Rangers respecto a este universo, lo cual no sería descabellado que ya hubiesen tenido una secuela en mente. De hecho, parte de lo que era la secuela casi casi que la confirman cuando la película se estrenó en Asia. Porque ahí había realmente reapuntado en cuanto al cine y a los resultados. Pero aún así, un poco se desistió del proyecto. También por una simple cosa de que en esos años, más o menos, ya Power Rangers, dentro de todo, estaba empezando a transicionar. Saban decir, bueno, la quiere comprar Hasbro. ¿Quién la quiere comprar? Me ofrecen plata. ¿Produzco o no produzco? ¿Gasto o no gasto? Y, bueno, la película terminó quedando en la nada. Ahora, ¿por qué una secuela de esta película sí podría tener mucho más éxito? No solo por lo que Power Rangers va a significar en el momento que se haga, digamos, esta película, ya que la idea y la proyección es que crezca. No solo van a estar la serie animada, la serie para un público más adulto, la temporada número 30 de los Power Rangers, la otra película que se quiere hacer, sino que estamos hablando de una Becky G mucho más famosa. Mucha gente vería la película por Becky G. Mucha gente vería la película por Naomi Scott, Los Ángeles de Charlie, Aladdín, millones de películas más. O sea, no es la misma Naomi Scott de Lemonade Mouth, que nadie sabía que Naomi Scott estaba en Lemonade Mouth de Disney, a lo que es Naomi Scott ahora. Jack Reed Montgomery en Stranger Things y un montón de producciones más. Entonces, y los otros actores, entiendo que también les empezó a ir bien en su carrera. Entonces, entiendo perfectamente que es una película a la cual le puede ir mejor, no solo porque tiene un elenco más famoso ahora, que obviamente va a pedir más plata, por supuesto, pero sí entiendo que se podría desarrollar mucho mejor la historia, suplir todas esas cosas y errores que hubieron en la película. Todo esto en el caso de que sucediese. Y mucha gente se quedó con ganas de una secuela, justamente para ver en acción a estos Rangers muchísimo más y en algo mucho más fuerte. Y la verdad que como son personajes que ya nos presentaron, el gran error de esta película es que se llamen como los de Mighty Morphin y no tengan que ver con Mighty Morphin. Ese fue el gran error que no le gustó a los fanáticos. Pero sacando eso de lado, la verdad que nos presentaron personajes súper interesantes. Súper. La personalidad de Jason peleando contra Sordon, sus problemas, digamos, con la policía, con su propio padre, con ser el chico que tiene que ser o ser así de rebelde. Billy, digamos, encontrando así como una familia, como amigos. Becky G, no solo por su sexualidad, sino también por no encontrar que encaje en ningún lugar. Más la familia así, este, rompe bolas que tenía. Todo lo que le pasaba a Kimberly también con sus problemas. Lo mismo, bueno, Zack, que seguramente se quedó solo porque ya a su madre le quedaba poco tiempo. Entonces, había muchas personalidades que estaban muy, muy buenas como para justamente desarrollar todo eso. Y nada, sinceramente sería genial ver que algo así suceda. Porque igual, o sea, según acá lo que está diciendo Shinzaku, vuelvo a decir, es un rumor obvio. Él dice que sus fuentes dicen que en el contrato de Netflix habría una secuela también de esta película. Lo cual, esta película estuvo en Netflix un tiempo, ahora en este momento no está. Pero cuando relancen todas las cosas de Power Rangers, lo más probable es que vuelvan a poner esa película ahí. Y, a ver, o sea, nosotros hablamos un poco, viste, como esas cosas de, de, ay, bueno, no, mirá si van a gastar plata en eso, si nunca hay plata para nada. Bueno, ahora se supone que quieren poner plata. Y la verdad que Netflix saca películas todos los días, chicos. Está bien, son coproducciones. O sea, la distribuye Netflix, pone plata Netflix, es original de Netflix y hay otras productoras que están involucradas y ponen dinero. Eso obvio. Pero también, chicos, tengamos en cuenta que Netflix es una plataforma multimillonaria que gasta millones y millones y millones y ganan millones y millones también. Entonces yo creo que todo tiene que ver con todo. O sea, no sería tan descabellado que sucediese ahora. De ahí a que pase, bueno, falta el tiempo. Pero la verdad que está bueno porque si bien el pibe va tuiteando cosas, viste, y nosotros vamos viendo, uh, ¿será verdad? ¿será mentira? O sea, nos entretienen el hecho de decir, wow, hay contenido todos los días para decir, para que nosotros opinemos, para que nosotros salgamos a decir, este, ¿será verdad esto? ¿pasará? ¿sucederá? La verdad que Shinsaku nos presenta distintos futuros posibles, así sea verdad o mentira. Todo el tiempo nos va tirando como cositas que, ojo, por ahí se nos está cagando de risa en la cara. Y desde la casa dice, a ver, ¿con qué puedo joder hoy? A ver si se cree en esto. Yo no soy ningún boludo. O sea, no es que me estoy creyendo las cosas que dice. Pero la verdad que voy a ser sincero, obvio que sirve para, de repente, leo este tweet y mirá, estoy hace ocho minutos hablando de esto y puedo hablar una hora. Obviamente me sirve como contenido, no le voy a mentir. Y creo que a todos ustedes también les sirve ver un video y decir, wow, mirá si sucediese esto. Creo que es como que nos entretenemos entre todos. Por eso yo no lo tomo como algo mega verídico. Ahora, el día de mañana empiezan a pasar las cosas que dijo él y chapó. Tipo, fuerte el aplauso. Ojalá sea así. Así que nada, obviamente, también está bueno porque eso nos ayuda a, sobre todo, un montón de gente que escucha a cualquier otro youtuber o escucha a cualquier otra persona y se cree absolutamente todo. Está bueno saber la diferencia entre un rumor, entre una información confirmada, en todo eso. Yo creo que hay mucha credibilidad acá en Nick News porque, si bien existen páginas de Facebook donde escriben cada pelotudez, chicos, que yo escucho o leo o veo y que hace mil años que no lo hago más y no lo pienso hacer tampoco, pero es como que generan que un montón de gente que no me consume y que no me ve, no solo no me vea, sino que también, ay, no, tenés mala fama en el mundo del tokusaksu. No hay una sola cosa que yo haya confirmado que no haya sucedido, porque yo, si hay alguien que sabe manejar la información, soy yo. O sea, sé lo que es un rumor, sé lo que está confirmado, sé lo que no y sé comunicarlo. No hay una sola cosa que yo haya dicho, chicos, confirmado, va a suceder esto y después no sale. Y si se confirmó algo y después lo desconfirman, la misma gente original, también salgo a decirlo. Mirá, habían confirmado esto, pero esto no sucedió. Obvio que no tengo que explicarle absolutamente nada a nadie, pero a lo que voy es que me parece bien para los que están escuchando esto, o a lo mejor venís de alguna página de Facebook donde se habla mal de Nick News o lo que sea y estás escuchando esto y decís, ah, pará, no era tan así como lo que leí ahí. Entiendo que esas páginas se dedican a eso, a meter chismes que no son reales. Eso es un rumor, eso. Pero, ¿sabés qué? Es un rumor que sí pueden comprobar, porque si consumieran Nick News, te puedo gustar yo, te puedo no gustar, te puede no gustar mi personaje, te pueden no gustar las boludeces que digo. Bárbaro, ¿eh? Y a mí tampoco me tenés por qué gustar vos. Pero a lo que voy es que es importante que sepan que a la hora de manejar la información, reconozco que hago las cosas bien. O sea, hago las cosas bien porque no voy a salir a decirles, chicos, confirmado, sucedió esto. Y después los boludos que me dicen, ay, pusiste en la miniatura tal cosa y ya me cansa entrar y que no se trate de lo mismo. Todo lo que yo pongo en la miniatura y lo que pongo en un título, por más que el título llame la atención, después termino hablando de eso. Que vos lo interpretes de otra manera ya es tema tuyo. Pero yo, o sea, no soy el rey del clickbait ni nada por el estilo. Claramente, a ver, pones una miniatura de esa manera y pones un título que llame la atención, porque si yo te pongo toda la noticia en el título, ¿para qué entras al video? Si ya te conté. La idea es que vos entres al video para que me escuches. Ay, no, chicos, voy a poner todo ahí para que no entren, para que lo leen así, pasan de largo y listo. Yo me maté haciendo un video, ¿para qué? Para que no entren. Chicos, media pila. O sea, por favor. Bueno, nada, me descargué y listo. Necesitaba decir eso. No crean en boludeces. No crean en boludeces. Ahora yo soy 100% sincero y les digo, sí, si mientras el loco siga tuiteando, el loco contó cariño, siga tuiteando cosas, a nosotros nos re sirve, pero nos sirve a ambos. O sea, le sirve a ustedes de entretenimiento decir, uh, mirá lo que dijo, será posible, será verdad. Y me sirve a mí como para hacer un video y charlar de algo. Porque la verdad es que es difícil hacer contenido de Power Rangers todos los días cuando no hay noticias todos los días. Puedo hacer un montón de videos informe del pasado, de esto, del otro, que ya los hice y puedo seguir haciendo. Porque está bien, Power Rangers tiene tantísimas temporadas que hay tela para cortar, no voy a mentir. Pero la verdad es que es más loco teorizar acerca del futuro y ver lo que las distintas personas que están involucradas opinan a simplemente estar haciendo nada. Pero bueno, amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para entrarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico.Yasciencio es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico. Respiré para la persona que me dijo que no respiraba. Y nos vemos en un próximo video. Chau.